¿Hala, Stor? No podría pasar mucho más tiempo sin decírtelo, mi querido Ángel. Te amo y no hay nada que pueda hacerme sentir de otra manera. Y estoy seguro de que me gustaría pasar el resto de mi vida después de la muerte contigo. ¡Oh, Hal! ¡Yo también te amo! ¡Lo he hecho por mucho tiempo! ¡Y joder, te amo tanto! ¡Maldita sea! Me alegro de que nos sintamos igual, querido. Sí, ¿Hal? ¿Podemos quedarnos así? ¿Como si me estuvieras abrazando? Por supuesto. Nunca te dejaré ir. Nunca te dejaré ir, ¿eh? ¿Qué pasa si nunca me sostuviste en primer lugar? No te dejaré ir. Gracias por ver el video.